Los astilleros de Dilarion Alexander, buque insignia del DUT Orbita exterior de los astilleros de Dilarion Punto comercial periférico del dominio Recibiendo transmisión Capitán, el vicealmirante Stukov me ha informado de la impecable incursión que ha dirigido en Praxis Debo felicitarle por empezar nuestra campaña con una victoria tan decisiva Nuestros equipos tácticos han decodificado la red de transmisión de datos del dominio Y han conseguido acceder a los archivos más protegidos de Mengs Sin embargo, nuestro trabajo aún no ha terminado Hemos descubierto la posición de los astilleros de Dilarion Estos astilleros que sirven como estación de repostaje de combustible y reparaciones para el dominio Tienen estacionados varios cruceros de batalla operativos Para garantizar el dominio absoluto en este sector Deberá lanzar un ataque contra los astilleros Y hacerse con tantos buques insignia como le sea posible Caballeros, recomiendo que lancemos este ataque con la máxima cautela El dominio suele reforzar sus bases periféricas en un plazo de 16 horas estándar Debéis prepararos para una posible represalia por parte del emperador Mengs Vaya con el chaquetero Teniente Durán Le sugiero que preste mucha atención al rango cuando se dirija al capitán Yami ¿Entendido? Por supuesto, almirante Se te empiezan a notar los años, Gerard Confía un poco en el muchacho Nos ha dado la clave para llevar a cabo un ataque perfecto Por muy útil que demuestres ser, Alexi Para mí siempre será un traidor Y sabes que no trago a los traizores Lo sé muy bien, Gerard Capitán, cuando esté dispuesto puede comenzar la operación Cuando hayan tomado los cruceros de batalla enemigos Prepárense para repeler los refuerzos del dominio cuando lleguen Fin del informe Y los objetivos son robar los cruceros de batalla Y derrotar la fuerza de asalto del dominio Ponemos la Manco Camp Vamos para adentro Capitán, cuando sus tropas hayan aterrizado Tendrán que escoltar a nuestros pilotos hasta los cruceros de batalla Ellos podrán requisar las naves y asarse por el marido Vale, entonces para la misión 2 de la campaña número 5 Tenemos una misión de no construcción Estas son las que... Está bien soldados, atención Se ha asignado una médico por escuadrón para asistir a los heridos Pero eso no quiere decir que debáis ser negligentes Mucha calma y cumplid con vuestra misión Una médico por escuadrón, ¿no? Vale, van a ser dos por escuadrón Y los pilotos... Control 4, Control 5, Control 6 Vale, como decía Una misión de no construcción Normalmente las misiones sin construcción son las más difíciles Porque en una misión con construcción Yo puedo simplemente macrear Dedicarme 10 minutos a macrear Y luego ganar por pura superioridad numérica Aquí tengo lo que tengo Si lo pierdo, lo pierdo para siempre Así que esta es una de las unidades que había dicho yo Que cambiaba del juego base con respecto a Bloodwork Que es la introducción de el médico Así podemos curar a los marines y demás Entonces, tenemos a los pilotos Que tenemos que llevarlos a los Battle Cruisers Si se me muerde... Muerde, joder Si se me muere algún piloto supongo que misión fracasada Y tenemos unos cuantos médicos y unos cuantos marines Hay aquí un búnker que me preocupa Si voy a mi creando a mis unidades Y con los médicos bien divididos para curar Tocan a dos unidades por médico Creo que es suficiente para no perder ninguna unidad Entonces tengo que atacar a la vez Va a ser 6 a click, 5 a click Y irme creando hacia atrás Aunque parece que los médicos curan a buen ritmo Ojalá se lo va Vale, no he perdido a nadie Podemos tomar el primer Battle Cruiser Vamos a cubrirle, pues Podemos tomar el primer Battle Cruiser Ahí está Eh, pero esto se mueve automático ¿What? ¿Le tengo que cubrir? En plan, ¿se va del mapa o...? No lo puedo utilizar Se va del mapa, ¿no? Y no le atacan Vale, entonces... Vamos a acercar al resto de los pilotos No voy a hacer que me ataquen por algún sitio La siguiente baliza está por aquí Y la siguiente por aquí Vamos a hacerlo de la misma forma Vale, me atacan desde el High Ground En Starcraft 1, esto es algo que no pasa en Starcraft 2 Si atacas desde el Low Ground o el High Ground Aparte de no tener visión y no poder atacar Hay una posibilidad de fallo Esto en Starcraft 2 no pasa No sé qué es diferente Para atacar este búnker Tengo que no acercarme mucho al muro Me vas a acercar A ambos grupos Vale, con este más adelantado Tengo que hacer Control 6 atacar, Control 5 atacar Y estos los voy a dejar por aquí fuera Parece que no hay Si no me acerco a Point Blank No hace falta que me crea soldados hacia atrás Porque hago overhealing con las médicas Esto está muy bien Vale, entonces... Creo que puedo atacar con todo el grupo A no ser que haya algo por aquí Que no lo parece Hacen overhealing Porque si no me acerco demasiado Hacia el rango de los Helva Solo hay dos Marines No hay forma de que me vaya mal Pero tampoco contra los Helva Conviene quedarme ahí Juntos Estos pegaditos al muro Para que no lleguen al rango de esto Y ya tenemos otro Battle Cruiser Gracias a mi tercer grupo 5, 6 y 7 para 2 Vale, entonces para el de arriba Los sueles pilla el High Ground Destruir primero este búnker Y luego ir por el Low Ground Voy a ser con Control 7 No quiero dejar solo Al piloto Así que lo voy a... Vale, hay dos búnkeres ¿Me ha llamado alguien? ¿Necesitas atención médica? Ahí estaría dos búnkers Tengo que disparar Casi... Casi me matan ahí Un Marine También está bastante fácil En la misión Espera que curen Y para adentro Y al piloto lo dejo cerca Pero lejos No vaya a ser que... Que le pille algún Helva Ah, vale También los médicos curan bastante Más para abajo entonces Ya tengo el High Ground Voy a dejar... Voy a dejar algunos soldados aquí con un médico Pues si acaso viniera una nave o algo No, parece que estamos bien Entonces puede enviar directamente al resto con el Battle Cruiser Ya tendríamos los tres cruceros de batalla Ahora habrá algo más en la misión Habrá algo más en la misión Más pilotos Más médicos Y ahora me han dado fantasmas O sea que tengo que pillar Más Battle Cruisers Ok, yo creía que habíamos terminado Lo único que... Eh, pero me han quitado... Vale, han evacuado al resto de mis tropas O sea que no me tenía por qué esforzar en salvarlos a todos Bueno, sí, pero... Se me entiende, ¿no? En plan... Los íbamos a perder igualmente No los puedo aprovechar ahora Entonces tenemos tres Ghost ¿Puedes moverte? ¿Puedes moverte? No me sé el... Joder ¿La bengala óptica es con la L o con la I? ¿Dónde te duele? Voy de camino Es con la I? Inmediatamente ¿Puedes con la I? Señala la naturaleza de tu urgencia médica Vale, no sé, digo yo que está cegado Sí, está cegado Vale, he perdido un médico Lo que no puedo perder es a los pilotos Tengo que aprovechar mientras el tanque está cegado para pasar Pero si no me van a matar a los pilotos Fuck, ahora solo me queda un médico Joder No, y solo puedo... Ver el High Ground si me ataca WTF Estoy... He perdido A no ser que... Puedo bloquear con los Ghost A ver Ah, esto va a estar complicado Pero si no tengo visión del High Ground no puedo... Bueno, puedo ir con Cloak Puedo ir con Cloak Aquí tengo una de las... De las balizas Son cuatro No puedo pasar porque está el tanque De hecho aquí hay dos Vale Ah... Estoy aquí Recibido ¿Va a ser con Cloak? Tengo 220 de energía, debería... Ah, vale No tengo... No puedo tener visión del High Ground porque no hay rampa No puedo tener visión del High Ground porque no hay rampa Tengo que usar a alguien de Cebo Aquí había otro Aquí hay otro Tengo que usar a uno de estos de Cebo Y en cuanto tenga visión del High Ground Bloquearle con otro Entonces Ah... Control 4, Control 5 Hago 4C, 5B 4C, 5B Vale, no 4D, 5B 4D 5B 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 6B 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 7B 6B 7B 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 8B 7B 8B 8B 9B 8B 7B 7B 8B 7B 8B 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 9B 8B 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 9B 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 10B 10B 9B 11B 9B 10B 11B 10B 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 11B 10B 12B 12B Volvemos desde aquí, me voy a permitir esto, de hecho eso no es algo que, sería, yo lo considero, o sea, no es la forma más limpia y tal, pero en juegos de este tipo, bueno, en juegos antiguos, si los estoy emulando, hacéis save state con emulador y demás, una cosa que no se podía hacer en la época, sí que lo considero trampa y lo tengo siempre 100% prohibido. En este caso, en la época, se supone que la gente, o sea, se supone que, a ver, la gente no tenía las mecánicas que tenemos ahora en los TRTS y demás, se supone que tú ibas poco a poco haciendo save state, si recargando y demás y te lo ibas pasando, me sigue sin gustar, pero es una mecánica que tiene el juego, no es algo que yo estoy poniendo con un emulador que no se podía hacer en la época, así que, para este tipo de misiones sí que me lo voy a permitir, no es como que esté, haciendo algo ilegal que no existía en el juego, igual no me gusta, porque no me gusta, pero bueno, es para ahorrar tiempo, que estamos en stream y tampoco, pero no me gusta hacer esto, así que bueno, igualmente, pues yo que sé, ya no me acuerdo de las misiones, ya no me acuerdo cómo pasarme todo esto, va a ser complicado hacerlo todo a la primera y demás. Entonces, tiramos una nuke, aunque no le vaya a dar a los tanques, le voy a dar a la detección y luego puedo ir con todos los fantasmas y limpiar todo esto sin tener ninguna baja. Esto está pensado para que digas, oh, quiero tirar las bombas nucleares, obviamente, encima de todos los enemigos, ¿no? Pero si te acercas demasiado, pierdes a los fantasmas. Así que, no hay que acercarse demasiado, hay que tirar las nukes a inteligente, no hay que tirar las nukes a E para matar a todo el mundo sin más. Entonces, esta es la strata. No funciona a click en el piso, en este juego tengo que seleccionar a la unidad, ¿sí o qué? No, no funciona a click en el piso. Estoy gastando mucha energía, también los fantasmas no quitan mucho. Pero bueno, como no pueden verme, no pueden atacarme, así que tenemos el Battle of the Spirit 1 y 2 asegurado. Si pierdo pilotos, sé que me van a enviar tres pilotos de refuerzo. ¿Por qué no atacáis? Ah, bueno, porque están en el club, quiero no revelarme. Por si acaso no quiero que ataquen, no autoatacan. Están en el club. Entonces, así se hace la parte de abajo. No quiero gastar mucha energía, así que a ver si acabo ya con esto. Cómo duran los putos goliathes. Por eso me han dado uno. Vale, entonces, un piloto aquí y el otro piloto por aquí. Yo sé que no hay nadie, pero por si acaso vamos a escoltarlos un poquito. ¿Por qué os vais a... por culo? Vale, ahí tengo los dos primeros. ¿Vas a sobreescribir rápidamente? Es la primera vez en las cinco campañas que llevamos jugadas de StarCraft 1 que estoy haciendo eso. Tenemos dos goliathes, me quedan tres pilotos para tres naves. Si pierdo algún piloto me mandan más. Dos goliathes para tanquear. Dos médicos y dos marines. Vamos a hacer como antes, voy a medir el rango de los tanques con el marín. Cuando me acerqué mucho se quitaron del modo asedio, eso me conviene y no me conviene. A ver. Vale, hasta ahí puedo llegar. Vamos a acercar a dos fantasmas esta vez. Uno va a tirar una nuke desde lo más cerca que me pueda acercar a esta torre. Entonces, la estrategia aquí es, esta torre no va a dar visión, no va a dar detección hasta tan lejos. Si destruyo esta torre, puedo con una nuke desde aquí, puedo tirar otra nuke desde abajo y limpiar todo esto. Lo único que me voy a quedar es solo con una nuke para limpiar todo esto de aquí y no tengo información. Pero me parece el curso de acción más correcto. Bien, por suerte se han movido. Tengo que usar al marín para atraer la atención. Tengo que usar a este cost para atraer la atención. Y le he metido cloak justo para que no me matarán. Buen micro, buenísimo micro. Y me he cargado aparte la... Me lo he cargado todo. Yo pensaba solo cargarme la torreta de misiles, pero me lo he cargado todo. ¿Habéis visto el micro que he hecho ahí? He atraído la atención con las unidades de la derecha para que no me mataran al ghost que estaba casteando la bomba nuclear. Y cuando me iban a matar al otro ghost, le he metido rápido el cloak para que no pudieran tarjepearlo. Bueno, entonces ha sido la distracción perfecta para destruirlo todo. Me ha salido mucho mejor de lo que esperaba. Y solo he gastado una bomba nuclear. Yo creía que iba a tener que gastar dos. Así que ahora mismo me quedan dos bombas nucleares para esto. Lo he hecho bastante bien ahí. Vale. Para las fuerzas de abajo puedo. Como ya no tienen detección, puedo ir simplemente con todos los ghosts y matarlos con cloak. O a tanquear con los dos goliaths. Que creo que va a ser lo que voy a hacer. Vale, control 4. Control 5. Esto ha salido mucho mejor que las expectativas que tenía. Ha salido muchísimo mejor. También es porque me he acercado muchísimo para jugar. Ah, vale. Estaban curando. Me he acercado muchísimo entonces. Vale, desde el high ground tengo las de ganar. Así que puedo pegarles mis likes. Porque si me pegan hacia arriba, tienen posibilidad de fallar. Así que desde el high ground tengo yo ventaja. Y los hellbats no pueden pegar al high ground. Así que esto lo he hecho bien también. Los hellbats aquí están pensados para apoyar desde el high ground. No lo había pensado bien. Vale, control 5, control 4. Más cerca de todo el mundo. Pegaditos al muro que aquí me pegan. Entonces, ¿cuántas de mis tropas han caído? Solo el marín de... Solo un marín. Solo el marín que envié aquí para mirar el rango de los tanques. Ahora no puedo estar tan seguro aquí. Así que voy a acercarme solo con un goliath. Voy a acercarme solo con un goliath. Y parece que es seguro tomar... Vale, es seguro tomar este battle cruiser. Vamos a salir con un piloto. Vamos a salir con un piloto. Pegadito al muro. Te van dos más. Vale, para hacer esto voy a tener que, sí o sí, sacrificar a alguien que me dé visión del high ground. Y cuando tenga visión del high ground, castear una bomba nuclear mientras un goliath tanquea el posible tanque que está aquí. Mientras un goliath tanquea el tanque y todo lo que haya debajo. Así que necesito visión del high ground a la vez que... Vale, lo que voy a hacer va a ser... Tengo todavía los cuatro fantasmas, un bloquear por cabeza. No me dan tiempo suficiente como para casear una nuke. Pero sí que me dan tiempo suficiente como para bloquear a los cuatro tanques. Y tengo energía suficiente para hacerlo. Vale, lo había pensado mal antes. La clave es bloquear, no estirar la nuke. De hecho voy a bloquearlos y luego voy a traer la nuke, porque si no, no puedo limpiar los búnkeres. Así que... Goliaths más fantasmas. Más el marín, como antes, grupo cinco. Todos los ghosts, grupo cuatro. Y pilotos, grupo tres. Espera, no tienen... Oh, soy gilipollas, si no tienen detección. Estoy tonto, tío. Dios, lo he pensado horriblemente mal todas las veces. Si no tienen detección. Nada, esto es mucho más fácil. Envío a alguien con cloak. Me da visión del high ground. Tiro una bomba nuclear. Con la visión que me da desde el high ground. Hay visión. Hay una torre tampoco. Pero ahora tengo... Vale, puedo obtener un poquito de visión del high ground sin acercarme demasiado. Y la mina me ha dado, pero los tanques no. Con lo cual no me estaban viendo. Entonces, si consigo subir un poquito de rampa. Tendré chance para... Tirar una bomba nuclear. Control cuatro, control cinco. Cinco arriba, cuatro... Cinco... Ahí está. Cuatro en... Aquí. Visión de... Estoy tirando bombas nucleares a la vez. Solo quería tirar una, pero bueno. Da igual. Está bien. Si pierdo visión del high ground, se cancela la bomba. Pero quiero salvar al fantasma, así que en cuanto vaya a caer... Ya está. Para fuera. Vale, entonces he perdido visión del high ground. No sé qué daño se ha causado. Pero deben ser máximos. Vale. Ya está. No pensé que fuera a llegar el rango a todo. Pero ya está hecho. Porque estos no pueden atacarme ahora. No tienen detección. Vale, entonces por asegurarme. Vas a escoltar a toda la gente. Esto ya está hecho. Esto se va a quedar ahí. Deshice todos los grupos, ¿no? Sí. Deshice todos los grupos. Vale, a vosotros dos vas a seguir aquí, tú vas a seguir aquí, tú vas a seguir aquí y tú vas a seguir aquí. Y tú vas a ir aquí. Creo que los Goliaths no están seguidos. Pero no vayas por ahí. Vale, creo que los Goliaths no están seguidos. Tú por aquí y vosotros por aquí. Al final en vez de liarme, hacer mierdas, con un poquito de visión del high ground se podía hacer. Lo podía hacer solo con los fantasmas, no necesitaba nada más. Vale, ¿qué más ahora? No, no me jodas. Vale, listo. Esto se irá en algún tiempo. Ese bloqueo. Tengo... Son cuatro, cinco, seis balizas. Sí, son seis balizas. Viene un Goliath. Viene un Goliath hacia mis tanques. Hacia mis tanques y mis pilotos. ¿Cómo puedo cubrirlos desde el low ground? Desde el low ground 100%. Ah... Vale. Lo voy a guardar desde aquí. Viene un Goliath por aquí. Tengo que cerrarlo y cubrirlo. Vale, los tanques ya están... ¡Fantasmas informados! Señala la naturaleza de tu... Pero es mal que tengo un médico. Como tanquea los Goliath. Vale, hay tanque aquí. Necesito curar. Vale, ahora puedo mover los tanques. Te puedo quitar y poner el MOBA, serio. Entonces... Mientras no tengan detección, puedo con... ¡Fantasmas informados! Puedo con fantasmas dar visión desde las sombras... Y atacar con los tanques a distancia. Eso va a ser lastrado. ¡Ven marcha! ¡Acción! No me quiero acercar demasiado en el tanque. Creo que él no tiene visión del high ground y yo soy del low ground. Así que lo puedo destruir exactamente. Vale, el primer piloto... Esto va a ser control 4, los tanques control 5, todo abajo control 6. Con los Ghosts en control 7. Ahí me llevo uno. Entonces, ah... Mi low ground puede avanzar. A los tanques hay que cubrirlos también. No se pueden mirar esos. No puedo pasar por aquí. Nunca sabrán lo que les alcanzó. Ok, ah... Voy a acercar... Aquí había... Pero hay detección. Si no hay detección, bloqueo a ese tanque. Me querían hacer toda la trampa. ¿Habéis visto esto, gente? Si no hubiera bloqueado al tanque, me hubiera detectado con la Science Vessel porque era una trampa. Pero yo lo he visto... Bueno, a ver, no lo he visto a tiempo, pero como he bloqueado directamente al tanque... Lo malo es que ahora... Se me va a pasar bloqueo. Como he bloqueado directamente al tanque, no me ha podido matar. Esto era una trampa, gente. La Science Vessel quedaba fuera de mi rango para que no la viera y me pensaba que era seguro. Pero yo lo he hecho mejor. Lo he hecho bien. Así que no me han trincado aquí. Bien, 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 bien. No me han trincado aquí, por poquito. Ahora bien, sé que va a haber algún otro tanque por ahí. Y mis tanques se han quedado sin cobertura. Voy a avanzarlos un poco. Voy a poner uno en asedio y otro fuera de asedio. Por si se me ponen en point blank que no muera. O sea, no mueran los dos por estar ambos en asedio. Vale, tenemos ahí un... Bunker. Puedo poner ambos en asedio, de hecho. Puedo poner ambos en asedio. No es peligroso. Lo que sí que es peligroso... Este tiene poca energía. Vamos a salir uno para atrás. Necesito uno que tenga energía. Vale. Necesito visión. Tengo las aires vessel ahí. Exactamente. ¿Cómo hago esto? Ahí el tanque ha fallado, por eso me ha quitado poco. Hay un tanque aquí. Ahora tengo esa información. Ahora tengo esa información. Hay un tanque ahí y... A las aires vessel no la puedo destruir desde aquí sin exponerme al rango del tanque. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ah, puedo cegar al tanque con vengalas. Puedo cegar al tanque con vengalas en cuanto se ponga el rango. Vale, entonces... Control 4 o Control 6. ¿Dónde te duele? Control 6, Control 7. 4, 6, 7. 4, 6, 7. Nos acercamos sin Cloak. Control... Vale. A click, 4, cegar. No, mierda. Ah, es con la I, no con la L. Sigue pegando, pero está ciego. Vale. Y ahora puedo acercarme con todo. Y puedo curar, mientras está ciego, al Ghost y no me la van a destruir. Porque hago overhidden. Nice. Esa es la espera también. Si me puedo cargar al... No me puedo cargar al Saiyan Spencil. Se queda el rango. Eh, me están pegando. ¿What? ¿Le ha llegado el rango? Hasta ahí. Tengo que destruir la Saiyan Spencil. Porque le está dando rango. Y yo hasta ahí no llego para acelerarlo. Lo bueno es que la IA es un poco... Vale. Entonces ahora puedo acercar a todas mis fuerzas a... Ahora sé que aquí hay un tanque. Que lo sabía antes. Puedo acercar a todas mis fuerzas aquí. Y cubrir a mis tanques. ¿Cómo vais? Muy bien. Por supuesto. Vale. Por fin. Sí, señor. Vamos a rehacer los grupos. Control 4. Me acerco. Control 6. Bajando. Despacito. Uno a uno. Vale. Ahora tengo cobertura de tanque ahí. No he perdido nada todavía. Juega delante de los tanques. Creo. Poco a poco. Porque no sé lo que hay por aquí. ¿Debe haber un búnker o un tanque aquí? O no hay nada. Vale. Una Science Vessel que llega para dar visión a un posible tanque que esté por aquí. No puedo reparar porque no tengo VCs. No puedo reparar estos tanques. Así que no puedo perderlos. Vale. Esto se puede poner en el asedio ahí. Por supuesto. Aunque llegue la Science Vessel no llega al rango del tanque. Vamos a aplicar a los pilotos. Necesito tirar bengala. No lo sé. ¿Dónde está el tanque? ¿Está pronto? Sí, señor. Por fin. Puedo bloquear. Estoy aquí. Recibido. Allá voy. Bajar. Nunca sabrán lo que les alcanzó. ¿Dónde te duele? Estoy aquí. Señala la naturaleza de tu urgencia médica. Recibido. Bloquear no va a hacer que pierda la detección. Pero le vuelve inmóvil. Oh, no. Sí que pierde la detección. Vale. Cloak. Bloquear más Cloak y destruirlo desde aquí. Así el tanque no llega. Y luego destruir al tanque con Cloak ya que no tiene detección. Esa es la esfera. Pero necesito revelar al tanque. Yo tampoco tengo visión al tanque. No me gusta ir con todos los fantasmas a la vez. Es peligroso. Aquí hay un bunker. Pero si no tiene detección... Es peligroso ir con todos los fantasmas a la vez. Vale, aquí está el... Vamos a acercar... A los médicos. No a rango de tanque, pero... En cuanto caiga el tanque... Sí a rango de fantasmas para que puedan destruir esto. No sé si se hace con a bésil o algo. De hecho, para no gastar energía también. De... Y pegar aquí mientras curo. ¡Cúralo, cúralo! Vale. Hago overkill. Y me da visión del high ground. Aunque estoy fallando muchos golpes, me da visión del high ground. El hecho de que me están atacando a mí. Entonces al hacer overkill, aunque tarde mucho, no estoy gastando energía. Salgo de los... Piles. Lo podemos hacer así. Y de hecho... Podría acercar los tanques y es mucho más rápido. Me va a acercar a los tanques. Está haciendo mucho dañar este tanque ya. Vale, listo. Podemos acercar a los pilotos. Y de hecho ya puedo meter... Al menos uno. No, he dicho... No, no, no. What the fuck. Me confundió. Casi... Casi hago que maten a mi fantasma. Es que antes tenía el control 4 ahí. Control 3. Entonces acercamos aquí y este piloto por aquí. Ah, esto debería ser lo último de la misión. En teoría podría pillar también eso. Lo voy a arriesgar un poco. Porque no sé si hay algún tanque por aquí. Pero yo creo que puedo pillar esta sin preocuparme. No sé. Muy bien, sí. Por supuesto, ya voy, sí. Vale. Y no voy a necesitar refuerzos de pilotos. Porque lo estamos haciendo bien. No se me ha muerto ningún piloto. Ahora bien, aquí hay... Debería haber un tanque cerca. Aquí hay un tanque. Va a haber una vessel también por aquí. Ya puedo bajar a los tanques y unirlos con todo el pelotón. Porque por aquí tengo una rampa y por aquí puedo subir. Así que ya puedo juntar a toda mi gente. Con los tanques. Con los tanques quiero high ground. Así que vamos a subirlos aquí. He dicho quiero high ground, pero vale. Oh, no, vale. Esto está bloqueado. Solo puedo ir por abajo. Vale, está bien diseñado el mapa. Ya me estrenó a mí. Está bien diseñado para no poder abusar de los tanques. No me quiero acercar mucho. O sea que me tengo que dar visión del high ground con un ghost. Y así puedo atacar desde el low ground con los tanques. Vale, aquí estoy bien. Entonces, por si acaso no me voy a acercar con todo el mundo por si hay detección. ¿Va a salir con un cloak con uno? De hecho desde aquí ya doy visión suficiente del high ground. No hace falta ni el cloak. Había un tanque. Había un tanque. Lo he hecho bien. Había un tanque, había un tanque. Mierda, el daño en área. O sea, ha habido fuego amigo ahí. Vale, ¿solo queda ese tanque de abajo, en serio? ¿Va a salir con otro piloto? ¿Solo queda ese tanque de abajo? ¿Me va a sobrar un piloto? Ah, no, porque aquí hay dos. Vale, no me sobra ningún piloto. Vamos a... Por si acaso... Tiene que haber una vessel también. Me parece que solo queda este tanque. Y si no hay detección cerca, tiene que haber una vessel. Porque si no hay detección cerca, voy con el fantasma firma. Vale, vamos a acercar todo. Y los dos pilotos con los tanques. Yo tengo visión sobre él, por la baliza. Pero él no tiene visión sobre mí. No debería tener. Así que igual le puedo sacar simplemente por raíz. Por eso he ido con este tanque y no con este. Exactamente, justo lo que dije. Justo lo que dije. Le puedo sacar rango porque yo tengo más visión que él gracias a la baliza. Entonces, ahora, es seguro pasar por ahí. Vamos a confirmarlo con un Ghost. No hay nada más, ¿no? Puedo simplemente... Puedo simplemente acercar... Vale. Vamos a mirar este. Y por aquí no debería haber nada más. No sé que haya algo por aquí. Vamos a ir acercando al piloto porque parece seguro. Sí, señor. Estoy en ello. Identificar objetivo. ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Vale, no parece... No parece haber ningún enemigo más. Así que victoria. Yo creo que victoria. Sí, dejan pasar al piloto. Cuál es el señor. Ya. Ganamos. No, queda otra. ¿What? ¿Qué pasa? Estos deben de ser los esfuerzos sobre los que nos advirtió el Teniente Eljano. Capitán, prepare la nueva flota para combatir a los intrusos. Ah, no creí que... ¿Cuántas tripulaciones informen? Buenos días, comandante. No creí que queríamos que... Ah, yo creía que se iba a acabar la misión sin más Tengo la llama a tocanos con la Y Tómatelo con calma Hagamos que ocurra El buque insignia del dominio, el Norad 3, se está poniendo en contacto con nosotros No sé de qué milicia sois, pero os aconsejo que retrocedáis de inmediato Soy el general Edmund Duke de la Armada del Dominio En nombre del emperador Mengs, os ordeno que os rindáis enseguida y sin oponer resistencia Ah, general Duke Creía que tus fuerzas iban a llegar antes Deberías saber que no representamos a ninguna de tus milicias de paletos Sino a las Fuerzas Unidas del Directorio de la Unión Terrestre ¿El Directorio de la Unión Terrestre? ¿Pretendes decirme que habéis venido hasta aquí desde la Tierra? Así es, general Hemos venido para asarnos con el control de este sector Y de sus ocupantes por el progreso de la humanidad Por encima de mi cadáver No me importa de dónde seas, chico Nadie avasallará al dominio Terran mientras yo esté al cargo A todas las unidades ¡Fuego a discreción! Sigue la misión, sigue la misión Formación de combate Vale, aquí hay que usar los llamatos Hay que usar los llamatos O sea, ¿dónde? Tómatelo con calma Formación de combate A todas las tripulaciones, informen Vale, he perdido bastantes nobles Victoria Pues he perdido bastantes ejercicios de batalla Pensaba hacerlo mejor, pero bueno, yo que sé Vale, ganamos en esta misión No va a haber mucho APM, 70 APM Por lo que hemos estado parando Era una misión de no construcción Y ganamos, conseguimos la victoria Al final he perdido como dos o tres veces He tenido que recargar dos o tres saves Pero bueno, este tipo de misiones Son de este palo En plan, de saber cómo se va haciendo la cosilla y demás Si te ponen trampitas, si te ponen cositas y demás Así que bueno, no está mal Ya está mal Ya está malo ¡Gracias!